Es una locura, yo creo que es la experiencia de la mujer. ¿La que viene por ahí? Mónica en adelante. ¡Ay, que me muero! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa, qué guapa es! ¡Qué nervio, madre mío! Esta mujer impone muchísimo. Es un muero. ¡Es guapísima! ¡Bienvenidos a Amor, Confianza! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Bien, mi Dios mío. Venga, a ver, sensaciones, va. Pues yo soy Sara. Hola, Sara, sí sé quién eres, Sara. Yo estoy súper nerviosa, tengo muchas ganas. Es que es ver la piscina, es ver a los chicos, es verlo todo y... Sensaciones entre vosotros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Súper bien. Hemos encajado súper bien todos. Hemos encajado perfectamente. Te caen súper bien, te caen súper bien todos. Mismas vibras. Todo es maravilloso, estoy contentísima. Tengo ganas de quedarme aquí a vivir un año entero.